Muy buenas noches amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y este es un nuevo video de Escuela Digital. El tema de hoy es una aplicación que me ayuda mucho en el día a día y quería compartirla con ustedes porque sé que les va a ser útil. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos trabajando en un proyecto de diseño y necesitamos crear una paleta de color? Todo proyecto de diseño tiene que partir de una paleta de color. Si tú estás haciendo algún proyecto y para el diseño empiezas a combinar colores sin ton ni son, empiezas a poner un botón rojo, otro botón verde, uno azul, uno naranja, el fondo gris, los bordes rojos. ¿Por qué sí? Porque te parece que combinan que estás haciéndolo mal. Parte de una paleta de color, empieza definiendo tu paleta de color y esa paleta de color se define en función al concepto que tú quieres mostrar. Quieres mostrar algo corporativo, algo serio, algo fresco, algo juvenil. Te das cuenta. Ese es el punto que tú tienes que definir y crear una paleta de color. Con la paleta de color ya haces todos tus diseños porque no solamente es diseño web. Por ejemplo, para una empresa es diseño web, diseño de banners en redes sociales, diseño de imagen corporativa, tarjetas de presentación, brochures, afiches, hojas membretadas, etcétera, etcétera y etcétera. Es muy amplio. Entonces, tener una paleta de color definida nos permite saber cuál es el tono de azul que es esta empresa, cuál es el tono de gris, cuál es el tono de rojo y tener sus colores bien definidos y poder aplicarlos a todos los proyectos. ¿Sí? Hay muchas herramientas para crear paletas de color. La que yo uso mucho es una que no solamente me permite crear las paletas de color, sino que me sirve como un color picker, es decir, para seleccionar colores de la pantalla. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo estoy armando mi paleta de color y me doy cuenta que este azul de acá, este azul tenue, me gusta? ¿Cómo lo capturo? Existen extensiones para el navegador que me permiten hacer eso y capturarlo. El problema es que esas extensiones funcionan solamente dentro del ámbito del navegador, es decir, que capturan solamente los colores que estén dentro de la página web que está visible en ese momento. No te van a capturar la barra superior, ni la barra de tareas, ni partes internas del sistema operativo. Entonces, lo que yo uso es una aplicación que se llama Just Color Picker. Aquí está. La buscamos en Google y el primer resultado es... Es una aplicación genial. Uno, porque es gratuita. Dos, porque no es instalable. Es simplemente un ejecutable que te descargas y le das doble clic y corre. Aparte de eso, tiene varias funciones que les van a gustar mucho y que les voy a contar el día de hoy. Entonces, aquí está. Pueden descargarle gratis, como ya dije, y yo la tengo por aquí. Voy a abrirla. Me pide el lenguaje. Yo le doy a Español. Y listo. Esta es la versión... Voy a minimizar. Ahí está. Esta es la versión reducida. Tiene una versión ampliada que yo les cojo dándole clic acá y se muestra una versión ampliada. En algunos casos voy a necesitar la versión reducida para que no me estorbe mi trabajo. Y en algunos casos la versión ampliada para poder hacer modificaciones de color más precisas. Entonces, lo primero es un color picker. Vemos en esta zona que cuando yo me posiciono en cualquier lugar de la pantalla, no solamente en una página web, sino en cualquier lugar, me muestra un zoom de esa zona y a la izquierda, en este cuadro de acá, me muestra el color que tengo seleccionado en ese momento. Y debajo, el código de color. Eso es muy interesante. Y con un atajo de teclado que es Alt-X, me captura el color. Fíjense, Alt-X. Y me acaba de capturar el color. Me muestra el color en el cuadro de aquí. Y también me lo muestra por aquí con su código de color HTML. Pero yo podría escoger otro código de color. Por ejemplo, el RGB, el RGBA, hexadecimal, por tono, tono, saturación, iluminancia, etc. Aparte, esto yo lo puedo usar muy rápido en cualquier proyecto porque tiene un botón acá que es copiar valor. Entonces, yo no tengo que seleccionar y hacer Control-C, sino que simplemente hago algo tan rápido como seleccionar un color con Alt-X y luego irme acá, pulsar copiar valor. Y ya puedo usar ese color en cualquier proyecto porque si yo lo pego acá, ahí sale el color directamente. Entonces, por ejemplo, yo me puedo ir acá, por ejemplo, y usar ese color. Por ejemplo, acá, yo le voy a dar Background y uso el color. Es muy rápido, muy, muy rápido. También lo puedo usar, por ejemplo, en Photoshop. Vamos a abrir un nuevo documento. Ahí está. Listo, y acá tenemos los colores, el color de frente y el color de fondo. Entonces, yo simplemente tengo este color, vuelvo a copiarlo, doble clic por acá, lo pego y ya tengo el color capturado para cualquier cosa que yo quiera hacer. Entonces, ya estoy usando ese color en mis trabajos en Photoshop. También en Illustrator hay cualquier programa que te permita pegar el código de color. Si el programa no te permite pegar el código con la almohadilla al inicio, tú tienes acá la opción de quitarla. Por ejemplo, Illustrator CS6 no permite pegar con la almohadilla. No sé si las versiones posteriores, la CC, lo permita porque no la he usado, pero la versión CS6 no. Entonces, copio así en la almohadilla y lo uso. No hay ningún problema. Otras opciones interesantes es que yo puedo hacer que esto esté siempre visible. Porque, miren, si yo presiono en Photoshop, esto se oculta. Es el comportamiento normal. Pero yo puedo hacer que esté siempre visible en el caso de que yo quiera estar capturando colores rápidamente mientras trabajo y no quiero estar pulsando en la barra de tareas a cada rato. Para eso es recomendable usar la versión reducida y dejarlo por aquí. Entonces, yo puedo estar trabajando sin problemas. Miren. Y usar el color picker. Por ejemplo, quiero este azulito de acá. Lo copio. Me voy aquí. Y listo. Ya he capturado el color. Y ahí lo tengo siempre visible. Esa es otra opción interesante. También yo podría elegir el nivel de zoom con el que se va a mostrar el área a elegir. También podemos definir que el área elegida de color sea un pixel 3x3 o 5x5. En estos casos se promedia el color. Porque se está cogiendo más de un pixel. Etcétera. Podemos usar una rueda de color. También en la versión extendida. En la vista ampliada. Perdón. Tenemos el color seleccionado. Y además, tenemos acá colores similares. Colores complementarios y similares. Y podemos editar nuestros colores según ciertos parámetros. Por ejemplo, en RGB podemos darle más rojo a este color. Podemos darle más verde o menos verde. Podemos darle más azul o menos azul. Y así editar nuestro color. También podemos usar el HSL que es tono, saturación y luminancia. El tono es el círculo cromático. La saturación, la intensidad del color. Más intenso o menos intenso hasta llegar al gris. Es decir, hasta perder el color. Y la luminancia, bueno, es eso. Más luz, menos luz. Más luz termina en el blanco. Menos luz termina en el negro. Eso es. Y luego, cuando tenemos el color elegido, hacemos lo mismo. Nos vamos a este cuadro. Alt-X. Y ya tenemos el color recogido por aquí. Hay algunas opciones más que les van a encantar. Ahora, vámonos aquí a lista de colores. Y vemos algo bien curioso. Que podemos guardar la combinación de colores que tenemos aquí. Pero antes de guardarla, yo voy a hacer algo mejor. Primero voy a ponerles nombre a cada uno. Ya, este color no me gusta. Entonces, lo que yo voy a hacer es darle un poquito más de luz. Y quitarle un poquito de saturación. Vamos a darle un verde, un tono más bonito de verde. Este puede ser. ¿Sí? Entonces, selecciono el anterior. Y con la tecla suprimir, lo elimino de mi paleta de color. Ese también está muy saturado para mi gusto. Vamos a darle un poco más de luz. Y un poco menos de saturación. Y entonces, ese va a ser mi tono de celeste. Sí, y este de acá lo voy a cambiar por un tono así medio púrpura. Ahí está. Ahí está. Vamos a quitarle la saturación. Ahí. Perfecto. Y listo. Ya tengo los cuatro colores de mi paleta de color. No hay realmente una ley para cuántos colores debe haber en una paleta. Lo normal es entre tres a cinco. Pero no hay ninguna ley realmente. Pero, si lo acostumbrado es entre tres a cinco, es por algo, ¿no? Entonces, vamos a hacer cuatro aquí nada más. Y les voy a dar colores. Vamos a etiquetar color. Este color le voy a llamar púrpura o lila. Lila. Miren cómo aparece al costado el nombre. A este color, bueno, creo que no es celeste exactamente, pero le voy a decir celeste. A este color le voy a llamar verde. Sí, verde. Y a este color le voy a llamar rosa. Eso es interesante. Uy, ¿qué pasó? Verde. Y a este color de aquí le voy a llamar rosa. Eso es interesante para poder definir los colores. Podemos darle un nombre que nos guste, ¿no? Por ejemplo, este rojo ABC, si la empresa se llama ABC, por ejemplo. Es un decir. Al menos yo uso eso. Yo pongo azul escuela digital, azul claro escuela digital. Entonces, ya sé que son los colores de escuela digital. También nos sirve, si estamos trabajando con preprocesadores. Yo trabajo con SAS. Entonces, definimos esos colores con estos nombres en variables. Entonces, ya lo sabemos. Ya es algo coherente en todos nuestros diseños. Bien, ya tengo mis cuatro colores y los vamos a guardar. Vamos a guardarlo primero como un TXT, que es lo más simple del mundo. Paleta cliente ABC, vamos a llamar. Vamos a pensar que estamos trabajando en el diseño de un cliente de la empresa ABC. Vamos por acá, aquí está, lo abrimos. Y bueno, son los códigos de color, sin más. Los códigos HTML, bueno, separados en parejas. Ya, bueno, esto no es nada espectacular, pero vamos a las otras dos opciones que sí les van a gustar. Vamos a guardarlo ahora. Y esto es muy bonito como HTML. Esto es súper interesante, miren. Vamos a guardarlo como paleta cliente ABC. Y aquí está. Como HTML, lo abrimos. Y miren qué interesante. Salen los colores, salen sus códigos de color. Incluso salen las etiquetas que hemos puesto, los nombres. Esto se ve muy profesional si tú quieres presentarlo a un cliente. Incluso como está en HTML y nosotros somos expertos en HTML, podemos darle alguna personalización. Vamos por acá. Vemos que es una tablita y está con el estilo en línea. No es recomendable meter el estilo en línea, pero se entiende porque el programa está generándolo. Así que vamos a aprovecharlo y ahí nomás vamos a ponerle un width del 60% y un margin 2M auto. Ya. Y arriba le vamos a meter un H1 que diga paleta de color para cliente ABC. Muy bien. Y acá en el head vamos a meter un style. Es una hoja de estilo interna. Y vamos a decir que el body va a tener un text align center. Básicamente eso. Un font family sans serif. Y un color 444. Muy bien. Por último podemos cambiar estas cosas de acá. Muestra de color. Código de color. Nombre del color. Listo. Vamos acá. Actualizamos. Y miren qué bonito que ha quedado esto. Ha quedado muy muy bonito. Es una cosa muy interesante. Acá le podemos poner center. Actualizamos y. Qué lindo. Qué lindo. Y quedamos súper profesionales ante un cliente al presentarle su paleta de color así. Súper bonito. Perfecto. Y eso no es todo. Otra cosa que les va a encantar es que yo puedo guardarlo como paleta de color para Photoshop. Esto es muy muy bueno. Muy útil. Vamos a guardarlo. Y vamos a escoger el formato ACO que es Adobe Color Swatch. Que es muestra de color de Adobe. Vamos a poner igual paleta cliente ABC. Y listo. La tengo por aquí. Jazz Color Picker puede abrir estas paletas de color posteriormente para volver a editarlas. Si es que algo hay que cambiar. Miren. Abrir. Cualquiera de los formatos. Por ejemplo. Bueno. El HTML no lo abre. Pero el TXT o el ACO de Adobe lo abre. Abrir. Y ahí están. Miren. Incluso con los comentarios. Es súper bonito. Pero vamos a Photoshop. Qué es lo que queremos nosotros. En Photoshop con irte a ventana y color muestras el panel de color o como vemos acá con F6. Vamos a presionar F6. ¿Dónde estás? Aquí está F6. Tenemos el selector de color o tenemos las muestras. Las muestras son paletas de color predefinidas que tiene Photoshop en su sistema. Por ejemplo. Si yo me voy por aquí. Tengo un montón de paletas de color. Miren. Si yo pongo restaurar muestras me va a poner las paletas. La paleta predefinida que viene en el sistema. Pero yo puedo elegir muchas más. Por ejemplo. Pantones. Solid. Y ahí está esta paleta de color. ¡Wow! Entonces vamos a usar nuestra paleta de color que acabamos de crear. Lo que vamos a hacer es irnos aquí. Fíjense. A este menú de acá. Le damos a sustituir muestras. Porque podemos poner cargar muestras. Pero lo que va a hacer es al final de toda esta paleta añadir la nueva. No queremos eso. Queremos ver solamente nuestra paleta para trabajar solo con ella. Entonces voy a poner sustituir muestras. Y me va a salir un cuadro de diálogo. Escojo la paleta que acabo de crear. La cargo. Y miren. Miren que increíble. Entonces yo puedo trabajar con mi paleta de color. Capturo el color. Y ahí está. Miren. Por ejemplo. Saco mi pincel. Y escojo desde acá. El. Este. Lila. Aumento. El ancho. Y ahí está. Puedo simplemente desde acá. Trabajar con la paleta de color. Que ya he creado previamente. Esto es genial. Se dan cuenta. Así que usen nuestros proyectos. No se olviden. Creen paletas de color. Antes de empezar a diseñar. Y a soltar colores a lo loco. A ver si combina. Demórense un poco. Y creen su paleta de color. Eso ha sido todo por hoy. Espero que este video les haya sido útil. Compártanlo en las redes sociales. Denle me gusta. Suscríbanse. Si aún no están suscritos. Porque estamos subiendo bastantes videos. Con bastante frecuencia. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video.